Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que este domingo 22 de enero Milán el hijo mayor de Shakira y Gerald Piqué cumplió 10 años de edad, varios fans de la barranquillera se acercaron a la casa ubicada en la ciudad de Barcelona España y presenciaron una situación bastante particular ya que una misteriosa mujer envuelta en una cobija salía de la casa de la colombiana y causó revuelo entre las personas que estaban en el lugar muchos seguidores de la barranquillera aseguran que se trató de Clara Chiamarty, que Piqué le exigió a Shakira que tenía que estar en el cumpleaños de su hijo mayor y que por motivos de seguridad y no causar más revuelo su identidad no podía ser revelada ya que tendría sentido porque tendría que estar envuelta en una cobija decían los presentes sería capaz Piqué de meter a Clara Chia a la casa de Shakira o quien sería esta misteriosa mujer que no quisieron que su identidad fuera revelada que misterio ocultarían esta vez que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios